Música Hola chicas, bienvenidos al canal El dia de hoy les traemos Un video un poquito diferente Es de que le trajo Santa a mi hija Diles hola Hola Ella les va a mostrar que fue lo que les trajo Y lo primero que les Quiero mostrar que va a ser Un bolsa Una bolsa Una bolsa Ok, muéstrales la bolsa Esta bolsa, yo creo que esta va a ser perfecta Si vas a ir como en la playa A la playa, quiero ir a la playa Ok, y otra cosa, que más Este yo la agarré Y le hago De ¿Cuál se llama? Es color gold Si, es gold y le hago Es sparkly Tiene un grande bow Esta brillosa Y tiene un moño grande Si, yo también me pongo moños Yo me pongo moños Muños Yo me lo trajo Esta era mi favorita porque Esto no es malo, pero la cara es la bolsa O sea, yo puedo sacar a esta en arroz O target Ok Esta otra que también es casi igual que la otra Este es también casi igual como es la otra Pero esta es la rosita, esa es gold O sea, estas son dos Y por último en bolsas Porque a ella le encantan las bolsas Ella ya se cree grande Si Y este también es la rosita cuando la pones arriba Pero cuando sale Pero enseñale de este lado porque de allá no se mira Es lo mismo Pero enseñale Ok O sea, cuando se va abajo Se siente vivo Pero cuando la pones arriba Se ve Se siente como algo Estas tocando de que se va arriba Ok Ok, eso Y luego ¿Qué más vas a enseñar ahora? Mi Hatcham Ok Me enseñale después Y el careo Hatcham ¿Un qué? Habla bien Pero en otra Hatcham Ok Y luego Estas son Un Twin one Son como Son gemelitos Vienen dos Ajá Y twins vienen con dos Pero las otras Tienen una Una Ok Este es de gemelitos Y hay otro Que nada más viene uno Ajá Y luego Tiene Es un huevo Pero el animal Nomás se va Ok Hatcham ¿Y el próximo ¿Qué es? Este Es Un Como Un karaoke Es un micrófono Y Es un A stand Y luego Tú puedes Cantar Puedes Poner El app O tu teléfono Luego Puedes Poner El cable Ok Este es Como un karaoke Y dice Que lo puedes Usar Con el teléfono Y ¿Con qué más? Con La puedes Oye Trae el micrófono Este Y es así Como se mira Se llama Microphone En stand Y ¿Qué más Te trajeron? Ah Esta Era grande Eso Se la dejaron En la casa De su tía Santa Fue a la casa De su tía Y le dejó Ese allá ¿Verdad? Ajá ¿Cómo se llama Esto? Nom Noms Ok Nom Noms Y le dejó Es Es A Nail Polish Maker Ok Es para Hacerse Las uñas Y Luego Tú puedes Pintar Pintar ¿Ande Están Stickers? Aquí Aquí Están Stickers Que tú Puedes Poner En Tu Uñas Ok Dice Que Esos son Unos Stickers Que se Los Pueden Poner En Las Uñas Ya No Se La Una Pero Hay Otro Donde Puedes Poner Glitter Dice Que Pero Yo No Se Onde Pero Yo Sé De Que Eso Sino Poder Y Luego Tú Puedes Poner Ok Y Que Más Te Trajearon Para Que No Se Haga Ladro El Video Enseñado En Lo Yo Casi Me Caí Para Atrás Y Acá En Frente Ok También Le Trajeron Esta Patineta Que Como Mi Hijo Le Encanta La Patineta Ella También Quería Patineta Pues Santa Cross Le Trajo Una Patineta Ok Y Estas También Ahora Ya Está Enseñando Estas Eran Also Yo Tenía Otro Eran Also Pero Mi Hermano La Creva Pasó La Otra Dice Que Ella Tenía Otra De Elsa También Pero Su Hermano Se La Quebró Y Luego Este La Que Esta No La Carre De Navidad Nomás Esta La Carre Cuando Yo Estaba Cuando Su Cumpleaños Y Luego Ahora Yo Soy Ocho Y Luego Este En Ember Esta Sofía Ok Y Ya Es Todo ¿Verdad? Hola Hola Ahora Les traemos Lo que Le trajo Santa A Mi Hijo Que Se Llamas Brandon Dile Hola Hola Ok Entonces A ti Que Te Trajo Eh Vamos Voy a Empezar Con Este Suéter De Mickey Mouse Que Ya Se Lo Puso Ah Está Bien Cómodo Y Que Más Tengo Dos Suéteres Este Y Que Más Ven Para Que Les digas Cómo Te Llamas Porque No Le Dijimos Cómo Te Llamas Y Este Otro Este Y Que Más Y Bueno Pues Esos Son Todos De Mis Suéteres Y Vuelvo Ahora Me Dio Esto Este Era Un Paquete Venía Un Paquete Como Seis Ocho Si Pero Pero Se Las Dejaron En La Casa De Su Tía Santa Claus Fue A La Casa De Su Tía Y Se Las Dejó Ok Y Que Más Trajo Me Trajo También Me Trajo Me Trajo Un Laptop También Que Eso Yo No Entiendo Por qué Se Lo Trajo Si No Se Porta Bien Ok Y Que Más Se Trajo Santa Entonces 39 Dólares Y También Le Trajo 39 Dólares Que Eso También Se Los Dejó En La Casa De Su Tía Verdad Ajá Ok Ya Es Todo Si Ok Bueno Pues Fue Todo Por El Video De Hoy Esperemos Que Les Guste Mucho Que Lo Compartan Si Les Gusto Y Que Más De Que Suscríbete Y Pon Algo ¿Cómo Dice Comenten Comenten En La Parte De Abajo Como Ella Dice Como Ella Dijo Dígame Cual Mi Favorito Tu Favorito ¿Cuál Fue El Regalo Favorito El Que Más Le Gusta A Usted Y Tú Y Eso Es Todo Y ¿Cómo Te Llamas Tú Yo Me Llamo Brandon ¿Y Tú Yo Me Llamo Brenna Vila Castilla No 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 Tu Nombre Nada Más ¿Cómo Te Decimos Monse Monse Ok Este Bueno Pues Es Todo Muchas Gracias Por Ver Nos Vemos En El Próximo Video Bye Bye